Yo os presento a Pera Rius de Lince Works. Un fuerte aplauso para Pera Rius, por favor. Dime, ¿cómo nos conocimos y qué haces en Lince Works? Bueno, buenas tardes. Yo soy Pera y soy uno de los desarrolladores de Lince Works. Y bueno, este es el primer proyecto que hice. Bueno, ahora vais a ver el primer proyecto que hemos hecho, único hasta la fecha. Estamos trabajando en el segundo proyecto y de alguna manera estamos aquí porque nosotros para el segundo proyecto hemos recibido una colaboración de media. Y claro, de alguna manera todo empieza aquí con el primer proyecto. ¡Gracias! 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 Bien, Aragami, aplauso. Pues empezamos. Esto dura como 25 minutos. Es un mano a mano. Es el Study Case con la ayuda de Media. Media tiene, es un programa integral europeo de apoyo al audiovisual que tiene una pata de apoyo al videojuego. Pero no a cualquier videojuego. Solo a los videojuegos de contenido narrativo. Y cualquier empresa puede presentarse si cumple los requisitos de estar registrado al menos 12 meses antes en el registro mercantil de la fecha solicitud. Y que tenga como experiencia previa un Aragami de contenido narrativo previo. Así es como lo hiciste, ¿no? Sí, bueno, a mí me gustaría comentar que en el video quizá no se aprecia mucho el contenido narrativo. Es un tráiler que está destinado a enseñar un poco las mecánicas que puedes hacer con el personaje para enganchar un poco al jugador. Solo por curiosidad, ¿hay aquí gente jugadora a jugadora? Vale, vale, vale. Bueno, pues es un tráiler bastante de gameplay para enseñar qué puedes hacer con, en este caso, Aragami, que es el protagonista. Pero cabe decir que detrás hay, bueno, está construido un universo bastante grande con muchos personajes desarrollados. Y esto es lo que explicamos. Ya contaré un poco cómo lo hicimos. Lo explicamos bien en la solicitud de media para demostrar que había una parte narrativa, un contenido narrativo grande. Vale, entonces el segundo proyecto que por ahora se llama Rise of Dakudaga es un, bueno, es el segundo proyecto de la empresa y también pasa en este universo. Déjame decirles que a partir de poder demostrar que Aragami se había distribuido de manera internacional, ya eran candidatos. Demostraban que eran europeos, que llevan 12 metros registrados, que era una empresa europea, joven y con track record internacional. Entonces ya entraban papeles en regla, ya puedes presentar la solicitud. Bueno, no, yo quería contaros un poco cómo empezamos cuando nosotros nos enteramos a través de Alex de que había la convocatoria de media para videojuegos. Ostras, justo nos cayó en un momento que acabábamos de, bueno, hacía medio año o así que habíamos sacado Aragami al mercado. Y justo estábamos empezando a pensar o a preparar el segundo proyecto que además, como he dicho, encajaba en este universo también. Y entonces lo primero que hicimos, me voy a, con vuestro permiso, mirar la chuleta, no me dejará nada. Lo primero que hicimos fue mirar cuáles eran los requisitos básicos, no tanto a nivel técnico, que también evidentemente, o sea, a nivel burocrático, perdón, no sé, sino a nivel de a qué iba destinado o destinada esta ayuda, ¿no? Y entonces esta ayuda es una ayuda que va destinada a la segunda fase del proyecto. Bueno, se entiende el proyecto en tres fases, la concepción del proyecto, la preproducción y luego la producción. Y justamente esta ayuda va dedicada a la segunda parte, a la del development, el prototipo, digamos. Y justo era lo que nosotros estábamos a punto de empezar y por lo tanto la ayuda nos iba perfecta y empezamos por aquí. Te cubre hasta máximo máximo el beta, el beta jugable y te dan desde lo que tú quieras hasta 150.000 euros, que como mucho solo será el máximo, el 50% de lo que vale el desarrollo. Es decir, podéis plantear un juego millonario donde el desarrollo valga 300.000 euros, efectivamente. Entonces, bueno, pues nosotros como veíamos que encajaba esto, bueno, había otro tema que es el calendario que proponen, bueno, los márgenes un poco de calendario que propone media a la hora de acotar el tiempo que tienes para desarrollar el proyecto. Y ellos lo que te dicen es que tú puedes, o sea, no puedes empezar la producción propiamente hasta que hayan pasado ocho meses de la solicitud. De alguna manera es porque ellos pretenden que tú centres todos tus esfuerzos en hacer un buen prototipo antes de empezar a producir. Es decir, hacer, no sé, pues un nivel del juego y que lo desarrolles muy bien antes de empezar a producir niveles y personajes como churros. Pero este embarazo de ocho meses no es solo propiamente en el juego, es decir, el desarrollo lo entienden con otras áreas. Es decir, ahora no entraremos. Yo estoy encantado de recibiros en la oficina y explicaros la convocatoria, incluso por correo electrónico, lo que deja falta. Pero hay cosas elegibles como, por ejemplo, hacer los muñequitos de merchandising, porque cubren también toda la parte del coming soon. O que podéis ir a ferias a buscar los potenciales compradores, distribuidores de la cadena de valor de ese prototipo que está desarrollando. Es decir, no es solo que os centréis puramente en el aspecto técnico del juego. Es decir, podéis plantear un desarrollo tan amplio como queráis. Entonces, bueno, lo primero que hicimos, una vez dijimos, vale, sí que nos encaja o nosotros encajamos en esta ayuda, mejor dicho, lo primero que hicimos fue ir a ver a Alex y con él empezamos a preparar un poco por dónde podíamos atacar la solicitud. Digo atacar, sin ánimo de faltar, digo atacar porque es una solicitud, es compleja, o sea, es una ayuda compleja. Hay que trabajarla bien antes de pedirla, digamos, porque tiene muchos requisitos y tal. Uno de ellos es una cosa que a nosotros nos impactó un poco al principio porque no teníamos ni claro, que es el tema del CENAE. El CENAE es cómo está registrada tu empresa, que nosotros, bueno, cabe decir que el INSEE porque es un estudio que tiene solo cuatro años, que tenemos una media de edad y 20 largos y que teníamos poca idea de temas burocráticos. Y a mí personalmente, perdona, cuando me dijo CENAE no sabía ni lo que era, ¿no? Entonces, ostras, fuimos a las escrituras de la empresa, tal, y vimos que teníamos que hacer un cambio. Es solucionable. Es decir, la Comisión Europea intenta homologar a todos los candidatos para los 28 territorios. Que forman parte del acuerdo media y, por tanto, uno de los grandes elementos de los listados de los no elegibles por falta de defectos de forma es que no tiene el registro mercantil homologado. Y, por tanto, hemos de cumplir lo que nos pone la base legal. La base legal y la leo tal cual es que leo tal cual. Las siguientes actividades serán aceptadas como actividades elegibles en cuanto a programación informática. CENAE 62.01. Desarrollo de software de ocio y entretenimiento interactivo. Modelo prefabricado. SIC 62.01. Está todo muy especificado. En cambio, también te dicen las que no. Pero no os preocupéis. La convocatoria está cerrada. Sale en octubre con un deadline febrero-marzo del 2019. Y, si no tuvierais el FENAE oportuno, siempre y cuando os cambiéis de FENAE o ampliéis a FENAE que se pide para la convocatoria antes de fecha solicitud, seríais admisibles. El problema es presentarse sin haber hecho la comprobación. Porque, entonces, hacen el control con el registro mercantil y os declaran no elegibles, suspendidos. Esto es lo que no nos pasó, gracias a Alex. Porque nosotros teníamos un FENAE clasificado como comercio al por mayor no especializado. Que nosotros ni idea, como digo. Aquí tengo otro que es buenísimo. Fabricación de juegos de jocks y juguinas. El 32.4. Bueno, pues, total. Que esto era un tema de papeleo que nosotros no teníamos ni idea y fue uno de los primeros trámites que tuvimos que hacer para poder acceder a la ayuda. Entonces, cuando ya fuimos a ver a Alex, ya empezamos a preparar todo lo que es la documentación, no tanto a nivel de papeleo, sino a nivel de contenido. ¿De qué quiere media que tú les expliques de tu proyecto? Para que vean si el proyecto es apto o no, o elegible o no. Bueno, al fin y al cabo, si quedas entre los ganadores o los seleccionados. Seleccionados. Vale. Pues eso. Entonces, bueno, hubo una serie de procesos que tuvimos que hacer también. Esto sí, más burocrático, como el tema del participant portal. Sí, pero eso voy rápido. Es que ni 30 segundos. Para relacionarse con la Comisión Europea, cualquier ciudadano o cualquier actividad empresarial debe entrar al portal de participante y sacarse un pick number. Con el pick number usted puede sacar una solicitud y que linkará con el tipo de registro mercantil que la empresa que se presenta está relacionada. Y no me voy a extender en eso. Eso es un trámite y hay que hacerlo con tiempo. Eso le pasaría a las placas solares, al mundo de los juguetes y, en fin, al mundo de las bombillas. Cualquiera que quiera su vención europea, telemáticamente debe tener un pick number en el portal del participante. Y es el portal ECAS. Pero eso es un trámite. También ayuda más a hacer eso. No es como sacar un billete de avión. Eso va rápido. Por el pick number podéis sacar solicitud. Si no, no podéis aplicar. Es como hacerse un perfil de Facebook un poco más difícil y te piden una documentación. Es un paso imprescindible. Pero es cierto que Alex ayuda en todas las partes del proceso. Esto doy fe. Pero bueno, entrando ya más en contenido, hay diferentes áreas que te piden que expliques o desarrolles un poco. Entonces, una de ellas, la primera, es que detalles un poco cuál es el plan de producción que tienes tú previsto. No para el prototipo, sino para todo el proyecto. Como había gente que no era del sector de videojuegos, muy rápidamente, un prototipo es básicamente un archivo que le das a jugar y con un mando o lo que sea puedes jugar. Lo que pretende Media es que tú, cuando acabes el development, tengas un archivo jugable, digamos, para poder probarlo. Total, que ellos lo que te piden en esta primera parte de desarrollo es, bueno, cómo has planificado tú que vas a desarrollar tu proyecto. Entonces, bueno, pues nosotros estuvimos hablando y como más o menos pretendíamos desarrollar el segundo proyecto igual o mejor que como hicimos en el primero, pues básicamente fue detallar las diferentes partes que, como he dicho antes, eran tres. La primera, que es la de conceptualización del juego, que vendría a ser, vale, quiero hacer este juego. La segunda parte, que es, vale, voy a hacer el prototipo. Y luego ya la tercera parte, que es la grande, que en nuestro caso seguramente va a durar de dos años y medio, que es desarrollar todo lo que queda. Porque quiero explicarles cómo se puntúa, es decir, todo lo que vas a decir ahora, cómo se divide a ojos de los expertos, cómo otorgan los puntos para cada apartado. La primera parte sería esta, la de development o producción, digamos. La segunda es que expliques un poco cómo pretendes hacer la distribución internacional. En nuestro caso seguramente será igual que la que hicimos en Aragami, que fue básicamente, bueno, pues el juego se vende de dos maneras, a nivel digital o a nivel formato físico. A nivel digital se está, bueno, el primero está a la venta en casi todo el mundo y a nivel físico está a la venta también en muchos países. Entonces, bueno, en nuestro caso pues la distribución era esto, dos formatos y en diferentes plataformas, o ordenador o Playstation o ahora saldrá también en Xbox One. Entonces detallamos un poco toda la parte de, bueno, de cómo habíamos distribuido en el primer juego y cómo pretendíamos hacerlo en el segundo. Esta sería la segunda área. La tercera nos pedían un poco que explicáramos cómo sería el marketing del juego, que en nuestro caso vuelve a ser igual o parecido al primer juego y sobre todo se centra en hacer, bueno, acciones de marketing a nivel de internet, a través de blogs y de prensa especializada en el sector, pero básicamente en internet. Y después, bueno, aquí sí que falta decir, y también lo especificamos, que para el segundo juego estamos en contacto con diferentes empresas que se dedican a invertir y a hacer el publishing de juegos, que esto no lo tuvimos en el primer juego y aquí sí que como estamos en marcha con diferentes empresas todo esto lo explicamos, porque aunque las negociaciones, por así decirlo, están a un nivel muy básico, sí que es verdad que es algo que va a marcar claramente el segundo proyecto y que no tuvimos en el primero. Entonces todo esto también lo explicamos en la solicitud. También te piden que expliques un poco qué audiencia o a qué jugador apuntas, que en nuestro caso, sobre todo, nuestro mercado es básicamente Estados Unidos y por los datos que tenemos mayoritariamente son público masculino de entre 18 y 32, 35 años, los datos que tenemos. Entonces, de alguna manera te enfocas un poco más aquí, pero bueno, una vez más en esta parte de la solicitud fue, no copiar-pegar, pero básicamente explicar cómo había sido en el primer juego, que es la única referencia que teníamos, porque como he dicho es el primer proyecto de la empresa, entonces hemos tirado mucho de lo poco que teníamos, que era un solo proyecto. También te piden que especifiques un poco cómo pretendes o qué esperas a nivel de ventas. Y claro, aquí nosotros tenemos la suerte de que el primer proyecto está yendo muy bien. Esta solicitud se hizo hace un año, más o menos, algo más de un año. Sí, y ya en aquel entonces los datos a nivel de ventas y tal estaban yendo muy bien, eran muy buenos ya. Entonces, claro, bueno, en ese momento habíamos vendido 120.000 copias o algo así, ahora ya llevamos unas 400.000. Y claro, esto de alguna manera no es un seguro, para nada, está claro, pero sí que es un indicativo de que si el segundo proyecto es parecido al primero a nivel de calidad, bueno, que al jugador le pueda gustar igual, pues apunta a que puede ir bien el segundo proyecto. Entonces, todo esto también lo explicamos en la solicitud. Después también te piden que expliques un poco la experiencia o que detalles un poco cómo son todos los miembros de la empresa. No todos, pero sí los, bueno, los CEO, los importantes, los peces gordos del INCE. Nosotros somos, en aquel entonces éramos 10 y algunos externos que colaboraban y tal. Y entonces fue un poco explicar cómo eran o a qué se dedicaba cada uno de ellos y tal. La parte de la experiencia previa fue muy corta en nuestra solicitud porque había muy poca materia. Y después básicamente ya te piden un poco que expliques cómo prevés que sea la parte de financiación, que en nuestro caso pues viene de los beneficios del primer proyecto. Y después hay toda una parte de posibles, en función de cómo esté la caja de la empresa, de posibles ayudas gubernamentales, ya sea de aquí de la Generalitat o de Madrid, del gobierno. Y después hay otras opciones tipo inversiones privadas, business angels, etcétera, etcétera. Todo esto también detallado para que Media viera que teníamos plan A, plan B, plan C, para poder acabar el desarrollo. Porque entiendo, o al menos así lo especifican, que Media no sólo pretende que saques un prototipo acojonante, sino que lo que pretende es que de ese prototipo puedas acabar sacando un proyecto que tenga una vida comercial real y que sea de calidad. O sea, no que te quedes solo en el prototipo, sino que puedas acabar todo el proyecto. Y ya por último, uno de los elementos que también valoraban mucho era el tema de capacidad de innovación y tal. En nuestro caso, a nivel tecnológico, no teníamos grandes innovaciones, pero sí que había algunas innovaciones a nivel de jugabilidad. De cómo plasmábamos algunos elementos de jugabilidad en Aragami y algunos que en Rise of the Kudaga, que va a ser el segundo proyecto, van a ser algo diferentes respecto a Aragami. Aquí sí que era algo de innovación en cuanto a contenido no tecnológico y también fue un poco explicar cómo pretendíamos hacerlo para demostrar que íbamos a ser innovadores. Y básicamente estar a la parte de describir las estrategias, los diferentes palos de la solicitud. Pero, para resumir, en la convocatoria, esto que os he contado, lo que pretende es que demostréis que conocéis el terreno que pisáis. Es decir, que sois veteranos, que conocéis muy bien vuestro embarazo, que lo vais a llevar a buen puerto, que conocéis cada cosa que os preguntan. ¿Y qué os puntúan? Lo siguiente. En calidad de contenido, de narración de proyecto y originalidad de concepto, en comparación a otros trabajos existentes. Es un global de 20 puntos que desglosan en calidad de la historia, calidad de la narración, originalidad de concepto, de 0 a 10. De 0 a 5 se van hacia calidad del diseño gráfico, calidad del sonido, calidad del nivel y de diseño de los personajes, cuando eso corresponda. Aproximación visual, así, you name it. Os aconsejo que leáis y releáis muy bien la convocatoria, porque no se trata tanto de hacer una bonoloto, como de demostrar conocimiento de lo que estáis haciendo en función de la convocatoria. Y siempre explico lo mismo. El juego será lo que tenga que ser, pero el dossier en sí mismo, para que sea appealing al panel de expertos, según los propósitos de la convocatoria, deben indicar conocimiento de cada uno de los aspectos que os dan. Para daros más luz, el segundo aspecto que puntúan hasta 20 puntos es la innovación y el nivel de avant-garde, de vanguardia y de su contenido. En el aspecto número, porque cada aspecto se detalla en varios, se pixela. En el aspecto 4, por ejemplo, es estrategia de distribución, comunicación, marketing y adecuación al público objetivo, incluyendo funciones de accesibilidad. Por lo tanto, hay que hacer un repaso a cada uno de los puntos para contestar exactamente lo que están preguntando. Por supuesto que en la oficina os damos soporte. Hay que incluso, como curiosidad, para aquellos que hacen juegos para público muy, muy, muy joven, 5 puntos extras. Básicamente, os estáis peleando, por mi experiencia, en un ranking de 0 a 100 puntos, donde la línea de corte, donde se acaba el dinero y competís con toda Europa, se sitúa alrededor de los 78, 79, 80 puntos. Pero entre 0 y 100, hay 5 adicionales, es decir, 105. Los 5 se regalan, o sea, se adjudican, aquellos proyectos específicamente dirigidos a público a partir de 12 años, entre 12 y 16. O sea que también es importante saber, conocer muy bien nuestro target. Eso un poco para resumir lo que había. Sí, no era nuestro target este, el de 12 a 16, pero sí. Si los 5 no lo sacaste, ojalá, pero no. Si no hubiera colado, creo, con este trailer. No, yo, para terminar, porque yo creo que por mi parte no tengo mucho más que decir. Yo, si hay alguien aquí que pretende recibir o pedir esta ayuda, de verdad que ir a ver a Alex las veces que haga falta o que os deje, porque para nosotros fue realmente... Hemos contabilizado el número de veces que he dicho Alex y la respuesta es... No, pero es verdad. Para nosotros fue muy clarificador el ver cómo organizar toda la información, el contenido que teníamos que poner en esa solicitud. Y al final tuvimos la suerte de obtenerla y no sé los puntos, no me lo he apuntado, pero... ¿Lo recuerdas? ¿Tienes tú el comunicado de la comisión? Sí, pero está en... Sí, no lo he traído. No lo recuerdas, vaya. No recuerdas tu triunfo, vaya. Bueno, da igual. Total, pues eso, que realmente el soporte que da Media Antena Cataluña, porque no solo Alex, también va muy bien. Cosas. Experiencia internacional, elegibilidad, el CENAE, importantísimo. Contenido narrativo, experiencia previa narrativa. ¿Qué no quieren? Atentos. E-books. Juegos de rompecabezas. Juegos de memoria. Juegos de deportes. Juegos de coches. Un, dos, tres, por otra vez. Los juegos sociales. Juegos de preguntas. Juegos de sobremesa. Juegos de lucha. Es decir, saben perfectamente lo que no quieren, que es mucho, y saben muy concretamente lo que buscan. Os ayudamos en la oficina a hacer ese, si tenéis o no tenéis proyecto. Y os recomiendo que si tenéis, si esto os ha parecido interesante, que miréis nuestra página web, que es europacreativamedia.cat, donde está la convocatoria caducada, colgada, y que tengáis acceso a mi correo electrónico, alexnavarro, todo junto, arroba gencat.cat. Os respondemos a las 24 horas y enseguida os citamos si tenéis proyecto. Nos podéis enviar lo que tengáis. Lo leemos con cariño y os decimos. Y sobre todo, en la página web encontraréis algo que no hemos fotocopiado y no hemos entregado, porque había muchas páginas, que son las Frequently Asked Questions. Las Frequently Asked Questions es todo lo que ha recogido la Comisión Europea y la Agencia Ejecutiva a lo largo de estos años con la convocatoria de videojuegos para recoger los do's and don'ts en una solicitud. Y, por tanto, os dan muchas respuestas a inquietudes que os pueden salir. Es decir, ¿puedo presentarme una segunda vez? ¿Me sirve la geolocalización? ¿Puedo poner como coste elegible un muñequito? Hay infinidad de cuestiones que agilizan mucho y os dan luz en cómo contestar. También encontraréis la escala de valoración de los expertos. Nos quedan cuatro minutos. La escala de valoración de los expertos para saber cómo puntúan los expertos y cómo sacarle punta para poder quedar en ese 8 sobre 10 en cada pregunta y salir seleccionados. Y yo ya, pues nada, agradecer a Pera este mano a mano con la Mercedes Mila así de tonta en el sofá no adecuado. Y ya está. Espero que os haya sido útil. La idea era vender la convocatoria a través de alguien que lo ha logrado y conseguir que cada año, como mínimo, tenga... Yo creo que tengo un par de candidatos para la próxima convocatoria. Eso ha sido útil.